Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Flores y hoy les venimos a presentar en este video cómo desplegar con ArisGuardian el monitoreo centralizado de cámaras mediante inteligencia artificial con el fin de detectar eventos críticos. Entonces, analizamos un análisis del mercado en Estados Unidos y Latinoamérica ha venido creciendo exponencialmente. Hay mucho más inversión en este sector. El cliente final está cada vez pidiendo o haciendo más estos requerimientos, pero nuestros clientes, las empresas de vigilancia, las centrales de monitoreo se han dado cuenta de lo siguiente, que aunque hay bastante demanda, se está creciendo infraestructura y esa infraestructura es imposible de monitorear porque se está creciendo en monitores que visualicen las cámaras, pero las personas de monitoreo no pueden realizar esa operación de manera óptima, puesto que están con tareas diarias de formato, de operación, registro de alarmas falsos positivos, la trazabilidad de todo su proceso, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que no sea eficiente este proceso. Es por eso que creamos ArisGuardian con un concepto de monitorear en múltiples sitios eventos críticos y entramos con una creación de reglas por medio de inteligencia artificial para cada cámara en específico. Es decir, en una cámara puedes tener detección de armas, detección de manos arriba, detección de peleas, por ejemplo. Entonces, la arquitectura te permite escalar puesto que en la nube puedes ir agregando las analíticas que se requiera para tu cliente. Además de tener la visualización de múltiples cámaras, que no es nuestro enfoque, pero también se ofrece, podemos realizar búsquedas en el pasado muy inteligentes por medio de búsqueda de eventos inteligentes etiquetados, gracias a la inteligencia artificial. ArisGuardian viene a integrarse a múltiples marcas, simplemente que tengan protocolo OnBeef y un protocolo RTCP de retransmisión de vídeo. Entonces, tenemos tres puntos muy importantes al momento de realizar una instalación de análisis. Uno, clientes que no tengan IP pública y necesiten de un equipo retransmisor Alice, que se instala en sitio y se conecta a todas las cámaras NVR o DVR y son retransmitidos a nuestra nube. El segundo, la forma tradicional, que es que tengan una IP pública y Alice se conecte a estos sistemas, ¿verdad? Y el tercero, muy importante, va enfocado a clientes que tengan, por ejemplo, 50, 100, 200, 300 en el número de cámaras, que son clientes grandes, son clientes de parques industriales, zonas francas, centros comerciales, los cuales necesitan tener, o incluso clientes gubernamentales, los cuales necesitan tener servidores que realicen la bioanalítica, puesto que hay demasiadas cámaras en sitio. Entonces, también tenemos ese modelo de instalación. Nosotros ofrecemos la grabación en 7 días, integración en WhatsApp o Telegram. También ofrecemos estas notificaciones en nuestra app, las cuales puedes visualizar las cámaras en tiempo real y las notificaciones push de alerta. Tienes dos variables, una que sea confirmada por la central de monitoreo en caso dado, tengas el servicio o una que te llegue directamente a tu app. Notificaciones de apagado, también nos enfocamos en que no simplemente que el sistema está alertando 24 horas, sino también en el momento en que hay una falla técnica, puede ser alertado y atacado con prioridad. A continuación, les vamos a presentar un video muy explicativo, en el cual vamos a demostrar detección de pistolas. Entonces, acompáñame a verlo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra plataforma? Realizar, uno, un monitoreo por medio de inteligencia artificial eficiente. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, acompáñame un momento, Hernán. Tenemos tres pantallas. En esta pantalla tenemos algo muy importante que es el MapView. En el MapView tenemos tres locaciones, ¿verdad? En estas tres locaciones tenemos múltiples cámaras, como por ejemplo, aquí me dice que en esta locación hay cuatro cámaras. En estas cuatro cámaras podemos hacer requerimiento de video sobre demanda, ¿verdad? Y podemos ver el video en tiempo real. Esto nos da la opción de poder visualizar qué es lo que está pasando en cada sitio. Ahora, esto no es todo. ¿Qué pasa si se genera un evento crítico? La idea de los eventos críticos que se desplieguen en una ciudad a través de un mapa. Lo más importante es que sepas primero dónde ocurrió. Segundo, el video que te aparezca en tiempo real. Y tercero, que te aparezca una alerta en una, de una forma, una ventana emergente de este lado. Y por otro lado, acá, en esta otra ventana, que te aparezca las alarmas con una trazabilidad en tiempo real. Entonces, tienes por un lado una ventana de alertas y una ventana de geolocalización. En esta ventana, en este monitor que tenemos acá en la mitad, es una visualización tradicional de visualización de cámaras. Pero imagínense que un operador viendo las 24 horas estas cámaras es bastante fatigante, no puede detectar intrusos, es bastante tedioso. Entonces, nuestra plataforma llega a eso, llega a detectar eventos en tiempo real geolocalizado por medio de inteligencia artificial. Ahora, vamos a ver un poco más sobre la plataforma. Vamos a hacer una pequeña demostración de dos eventos críticos. El primero es la arma de Balin, el cual le vamos a mostrar a la cámara de vigilancia. Esto es como un domo. Y en tiempo real, vamos a mostrar la pistola a la cámara. ¿Verdad? Entonces, se genera y automáticamente hay un video en tiempo real, una alerta y algo muy importante, algo muy importante, que son estos dos botones de acá. ¿Qué significan estos dos botones? Se pueden configurar ya sea para que genere una alerta tanto sonora como visual en la parte donde está alocado el retransmisor, o se llame, se haga otra acción, por ejemplo, se llama a la policía, o se llame a los cinco contactos más cercanos, o simplemente se ignora y se llena un formato de operador, el cual el operador mantiene la trazabilidad de ese evento crítico. Entonces, este es Alice Guardian. La idea es poder llevar esa central de monitoreo a otro nivel por medio de inteligencia artificial.